Los correos están, los papeles están, los documentos, la planificación está. Y como le digo, me puedo sentar a hablar con ellos, pero ya definitivamente a Veracruz ya no estaré. César, muchas veces se critica que más bien el fútbol es el único deporte que apoyan, ¿verdad? Siente usted más bien que el Comité Olímpico está quitando el impulso, el atletismo con esto. Más bien debería apoyarlo usted para ir a una competencia. Realmente yo siento que el ambiente del deporte ha cambiado, creo que han sido los deportes beneficiados. Lo vimos en los centromericanos el año pasado que los deportes han crecido. Obviamente se debe dar un seguimiento, yo no estoy en contra de eso. Creo que ya las diferencias se van dando, los resultados de los atletas individualmente se van dando, gracias a Dios. Pero hay que trabajar mucho, ¿verdad? Tanto ellos como nosotros para dar esos resultados.